Hola, soy Baltasar Ortega, conocido en la red como Valtolkien, editor de KdeBlog y estoy en la Academia Internacional que se está cerrando en Almería del 22 al 27 de julio. Estamos aquí con Camilo Higuita, desarrollador en general, que ha venido aquí a estas tierras a presentar una aplicación, pero bueno, mejor que te presentes tú mismo. Pues sí, me llamo Camilo y vengo de Medellín, Colombia. Y empecé a trabajar en una aplicación que se llama Bape y es un reproductor de música. Y venía a presentarlo. Y una idea que tenía alrededor de Bape, que maneje contextualmente la colección de música. Muy interesante. ¿Y la aplicación la tienes muy madura? ¿Es usable? ¿Yo podría probarlo en mi casa? Sí, es usable. Es usable. Aunque hay problemas cuando la colección de música es muy grande, cuando tienes, no sé, dos mil, tres mil canciones. ¿Y la colección de música te refieres a la música que tengas en el local? ¿O está restringido? O sea, si maneja, como cualquier reproductor, cualquier otro reproductor maneja la colección local. Y también tiene unos, una extensión para Chrome que ayuda a que si estás escuchando un video musical en YouTube, lo puedas guardar en tu colección local. La idea, más adelante, es que no sea por medio de una extensión de Chrome, sino dentro de la interfaz, el busque de las canciones. ¿Y eso quiere decir que yo encuentro una canción de YouTube, por ejemplo? Sí. ¿Estamos restringidos de YouTube o podemos irnos a video? Yo estoy utilizando YouTube DL. Entonces YouTube DL tiene una gama muy amplia de páginas donde pueden descargar los audios. Y entonces estoy viendo mi canción favorita de YouTube y evidentemente me gusta, me gustaría tenerla en mi colección. Entonces le doy un botoncito y me está diciendo que te la va a descargar a tu colección local. Sí, la guardo localmente. ¿Y cuando no tenga internet y con él funcionará? Sí. Y lo que va a hacer es intentar deducir el nombre de la canción, el artista, el álbum, e intentar sacar toda la información. Metadata básica. Es muy interesante. Y la idea es tomar esa información Metadata, hacer crawling en internet, intentar cruzar esa tanta información para que la aplicación sea más consciente de su contenido. El contenido sea más inteligente. Muy interesante. Esa aplicación le interesa mucho a mi mujer porque escucha muchos videos de YouTube y muchas veces pierde las colecciones y no saben dónde están. Y eso me parece que es muy interesante. Exactamente es lo que yo estaba haciendo. O sea, yo no tenía mucha música local, sino que lo que yo hago es constantemente ver videos de escuchar música nueva. Entonces los descargo, pero ya no sé cómo que consuma mucha música. Entonces de pronto aplicación es para esas personas que les gusta mucho escuchar música. Mucha variedad. Muy bien. Sí. Y entonces casi que me has contestado la pregunta que te iba a decir ahora. ¿Por qué deberíamos utilizar Vape en vez de Amaro o Clementine? Uno de los problemas que yo tenía con esos reproductores es que son estáticos. O sea, los resultados son muy buenos haciendo lo que hacen manejando la colección, pero tú con ellos no puedes hacer búsquedas semánticas. Como decir, eh, dame resultados de música sobre amor. O dame resultados sobre música sobre carros. O artistas que se parezcan a Frank Ocean. Correcto. O sea, manejan, la manejan muy bien localmente. Pero mi idea es que la aplicación sea más consciente del contenido y sea, y pueda ir a la internet, extraer información, cruzarla con la información que ya tienen. Y de esa manera es más, pues, es más inteligente la aplicación. Me parece muy interesante. Además voy a hacer trampas porque estuve en tu conferencia, me parece muy interesante, y ahí explicaste el porqué del nombre de la aplicación Vape. Es decir, a la gente no les gusta el nombre. De pronto es porque yo hablo español y no soy muy consciente de la terminología. Pero para mí Vape es como, es mi nueva canción favorita. Este es mi bebe. Porque es lo utilizar en la terminología, como si fuera el nombre de la chica. Ah, entiendo. Este es mi amor ahora. Y el amor cambiará. Estupendo. Y la última pregunta, antes de dejarte un poquito de tiempo para ti es, ¿Y por qué decidiste hacer esta aplicación dentro del mundo KDE? En un inicio la aplicación fue hecha para Genome en GTK 3. Y eventualmente comencé a utilizar Dolphin. Me gustaron más las tecnologías de KDE. Pues eran más útiles, tenían más features. Y comencé a aprender Qt y así migrar todo a Qt. Y el mejor lugar para hacerlo iba a ser KDE. Porque me gustaba que tuviera una integración muy fuerte con el sistema. O sea, en este momento, desde la aplicación se pueden mandar con KDE Connect, las canciones o los premios completos al celular. Bueno, también es una feature muy interesante. Y por último, ¿y por qué no has utilizado Kirigami para hacerla? ¿El qué? Kirigami. Cuando escuché la charla de Thomas me entusiasmé y ya hablé con él y iba a comenzar a aportarla. Ah, estupendo. Sí. Bueno, pues ahora te dejo tu tiempo de oro para que digas lo que quieras. Eh... No sé, los invito a que descarguen la aplicación y reporten todos los premios que encuentren. Está en el Fabricator de KDE, entonces ahí la encuentran. Muy bien. Pues muchas gracias y espero que hayan disfrutado de esta KDE. Sí, mucho. Bueno pues, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bien, para pillar la gente, eh.